bueno pues aquí seguimos con esta tremenda tremenda es que la niña de jesús solo contenta de ganar sonrisas como es va nos regala una sonrisota que no pues yo creo que y aquí viene aquí viene la cámara aquí viene la cámara muchachos y porque no le dan ahí la oportunidad a jose me dijo que él quería ayudarles a botar la basura me dijo si no pues ahí está así creo que es un héroe caído en combate porque está algo lisiado allí de la manita es como usted amarre usted le amparó un palazo pues allí tuvimos unos enfrentamientos allí color con la guerrilla no pues pero yo gracias a dios aquí estoy pues como dicen contando el cuento pues porque es difícil es uno viéndose allí en las dificultades si yo estuve pues fue su mi tiempo ahí obligatorio me reclutaron en el año mil novecientos noventa y noventa y nueve así pues no que digamos así tan viejo va porque yo me siento me siento todavía con la capacidad y el ajo para qué bueno usted el ajo el ajo bueno para el empacho y usted usted lo toma bastante o de vez en cuando no por eso pues usted lo da porque yo sé que usted ya tiene experiencia en la medicina no 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 yo en serio yo tomo seguido el ajo pero para lo del colon para desinflamar o lo que lo suyo no es aire es bueno es que son aires mal a comer ayer comí algo que me hizo daño y y como es enfermedad o sea este con cualquier comidita que pues este sea allí algo dañina dolor aquí dolor aquí aquí es un fuerte dolor si este así ando ahorita pero mi esposa sufre también bastante de eso y cualquier cualquier comida así condimentada pues les hace daño y si te veo como quien dice bastante oficiosa a vos o sea que este que logre que aproveche él pues si ya fue que yo me quiero ganar vianazoa ya fue a darse la para ganar vianazoa que vas a comprar hermano se mueren este ah donde se pegan aquí los animalitos si yo ve a ver ah que mira donde hay en esos cosas como se han pegado los animalitos ahí quedan ve los curróncos los curróncos yo era un día que aquí que andaba teniendo leña como le veían los mosquitos ah pero es normal en él no wey ahorita ahí no usted es todo mosquitos no hay aquí porque como de la cama del de lejos no alcanza a ver el mosquito como es finito no lo alcanza jajaja este jose como cuando este jose los ha traído hasta cuando no había ni un mosquito ahorita se dice y nomas vino y le soltó el hijambre el mosquito encima de todo jajaja hasta la niña jesús anda un gran mosquitero allí jajajaja jajajajaja no hombre a nosotros no se los ven porque es un rato quien le enfocan a la propia mata madre anda más que hayan acá quiero ver a mi jesús cuanto no es que como que el reflejo del sol casi no les alvena jajajaja pero madre usted es de una colmena llophera jajajaja No me acuerdo cuando fuimos a una fiesta que a mi me sacaron huyendo Es que había comprado una paleta, imagínese grande el viejo con una paleta del mosquito No ves a ver babo con Eteria no Es que iba a salir huyendo me va a ver El viejo compró un helote loco y un aran rami, vale darle el honguro Y no Eteria había comido unos nances, pues es que el mosquito es El nances tiene que viajar conmigo Es que queda en realidad ahorita es el mes Es el mes del mosquito y la mosca Donde hay vacas cerca Donde hay vacas y cualquier fruta llamamos Por lo menos el nances es apropiado para jalar el mosquito El nances, el mango La mosca, la mosca del mango, hay de mango, tantos, y avispas Miren manos de las piedras para tirar con bondillas Este es como decía yo antes cuando usaba bondillas Yo decía seguro conejos me hallé, decía con ella una piedra así Porque como era seguro pues el tiro No fallaba Y solo los haría buscar y la piedra había hallado Yo sabía que esa piedra estaba buscando No, aquí viendo yo que los clavos que tiene Miguel para hacer la pupila Sí, para tener... Yo creo que dijo que iba a ser una galera Ajá, caray Solo los vende a rezar entonces Sí, es bueno Ajá, ajá, ajá Bueno y que se hizo Miguel pues Allí está Vamos a ir a ver por aquí oye que habló Ey, que hacen ustedes allí pues Vio como que, como quien dice que querían Ahí como que querían lengüetearse Allá, por ahí está don Miguel Vamos a ir a ver que hay allí este Que bonito se ha hecho ese palo de coco Voy a terminar de contarles Ahí está una parra de... De sábila 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 ¿Tienen que la parra de sábila? Sábila No está pues No, no quiere tanto Yo las parras de sábila las he sembrado en pura tierra En macetas Y no me han funcionado Y esas las sembré en gramos En el círculo de piedras En el círculo de piedras Encime las piedras casi están ¿Sabes? O le eché tierra Yo sí la estuve regando en el verano Y esa parra ya se pegó Ya se... Y... 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 Les decía yo que yo no tengo mucha experiencia en sembrar los cocos, los cocos según se siembran que quede una parte del coco, algo fuera, fuera de la tierra. Sin saber, esto no lo sembré tan profundo, un poco más normal. Tengo dos, este coco, cuando David iba a la escuela, se lo ayudó en la calle, donde tienen cocos, avientan cocos en la calle. ¿Contento el viejo que se iba a comer la manzana en el coco? Ya estaba nacidito. Ajá, y lo trajo y yo lo tuve por ahí en lo húmedo. Se ve que es buen, se ve que es buen coco. Y aquí está el otro. ¿Y este quién lo trajo? Este, este... Este como que es coco del verde, quizás se ve más verdecito el palo. Este genado también, pero este... Porque hay coco verde y amarillo. Este lo trajo, Chocobito trajo uno que iban a hacer unas conservas. Yo le pedí que me regalara uno, y me regaló dos. Y ese... Solo me nació uno. Y ahí lo tengo. Ya está bonito. Ya está bonito. Estos ya van para... Dos años. Para tres años. Tres años. Ya van para tres años. Este ya... Papi, ¿y aquel que no trajo? ¿Y aquel que trajo usted? Pues sí. Ah, ya tengo aquel que no quiere. Aquellos están más pequeñitos. Sí, aquel no quiere. Y se me secaron unos porque como uno no lo sabe sembrar... No, y a veces pues tal vez algún aolú, algún animalito le muerde las raicitas también. Pero yo los dejé muy ahogados. Muy enterrados. Muy hondos. Muy hondos. Digamos. Entonces se ahogaron. Pero... Ese también. Pero lo puedes sacar y... No, ese ya lo he sembrado el último. Ese ya lo he sembrado más normal. Ya está afuera de eso. Ese es el tocón lo sembré. Así es. Eso es lo que tenemos. Eso era lo que... Bueno, ahí ya... Ya escuchamos ahí la... La historia de esos... De esos palitos de coco. Pues igual aquí seguimos. Bueno, quiero ver aquí los muchachos y ya... Están terminando ahí. Te salió... Te salió la carretada, loco. Sí, hombre. Hola. Hola. Como cantan de alegre esos pajaritos por allí. Hola. Y este viejo, Erick, yo aquí lo veo... Como algo de consolador. ¿Qué, Erick? Estaba pensando... No, no. No. O la madrugada, que ya es mucho madrugó. Sí, está. Ah, pues bien, man. Decía yo, como a veces cuando uno... Comar cambrai madrugó. Como cuando uno madrugaba. Ya, tomar cambrai. Jajajaja. Para adriñar las vacas. Para adriñar las vacas. Pues, muchachos, aquí pues, como les digo, pasándola de lo mejor. Pasándola de achulada aquí, va. Aquí en familia. En familia. Pues aquí... todos aquí la estamos pasando de maravilla es cierto, fíjate José creo que los vamos a ver en una próxima sí, vámonos hasta allí en el próximo hasta la próxima